Ok gente, lírica un poco pero no loco La gente de mi pueblo para que me echen un aplauso de perdida Bueno estamos, no se crean Para cantarte mi pueblo voy a subirme a los cerros Con un pensamiento limpio voy a caminar tu suelo Recorreré los caminos de mis bonitos recuerdos Con un cariño mi pueblo voy a recordar lo tuyo Si yo te halago cantando es porque tu eres mi orgullo Jamás olvidaré el gallo ni el rebusnido del burro San Miguel Teco Matlán pondré mi firma en su cuna Quiero quedar bien grabado con la tinta de esta pluma Y siempre estaré a tu lado mientras no llegue a la tumba Para alegrarte mi pueblo cantando expreso mis versos Y aunque vivo en otro lado cada año estoy de regreso Porque tus lindos recuerdos se me olvidan solo muertos Mi pueblito de guerrero siempre te tengo en la cima Pero no soy el primero Los demás también te estiman Y si no fueras sincero Yo no te hiciera esta rima Pueblo sabes que te adoro Ya te lo digo en mi tema Si no te agrada mi canto Te voy a escribir poemas Pero siempre estaré al tanto De toda mi gente buena All the best